Es el sol creador del universo, que hiciste con tu voz la luz del día, y diste con la luz la vida al mundo. Oh Dios que iluminaste el nuevo día, escucha nuestros llantos y oraciones, envueltos en las sombras de la noche. Apaita de nosotros el pecado, y limpia nuestras almas de maldades. Condúcenos al reino de los cielos. No sea que olvidando tu promesa, perdamos los caminos de la vida, cegados por el goce del pecado. Escúchanos Dios Padre bondadoso, que reinas con el Hijo y el Espíritu, Ahora hay por los cielos, de los cielos. Amén.